La unificación para mí representa el poder conjugar a todos los seres que vivimos en el planeta en una misma unidad. El planeta es como un cuerpo más y todos nosotros somos integrantes de él. Yo aspiro a que en un futuro todos podamos ver con el mismo respeto a las plantas, a los animales, a las flores, a los minerales, porque cada uno en su forma representa a un ser vivo que habita en este planeta y que contribuye a que el planeta sea un todo. El domingo 24 de marzo a las 14 horas para que cada uno pueda compartir desde su lugar lo que significa la unificación. El domingo 24 de marzo a las 14 horas para que cada uno pueda compartir desde su lugar lo que significa la unificación. Gracias por ver el video